Mámenlo, o mandaré hiper a mí, mámenlo, mírenme, mírenme, nácilo, tanciremos, mámenlo, te mandaré. Tienen dos equipos por aquí. ¿Están separando? Vamos a ver si... Ok, ya ando bien, ya. Madre, bro. Qué suerte tienen algo. De hecho. Qué bueno que no me dañé hoy, bro. Qué par de M, de libro. Ah, c'mon. Sí, esto lo encontraré ahí. Está bien tocado el wey, ya se va. Atención. Te muero. Quién está, c'mon. Qué carácter. Qué bueno, por favor. Qué bueno. Pérdida. Qué bueno, por favor. Pérdida. Qué bueno. Qué bueno. Me ocupo de curar perros, ¿no vieron baterías chiquitas? Tengo, la verdad Y ya está, apúrense que llega gente Sí, llévalo Che, misión, mierda Entre dos, ¿son doce? Va Para abajo, para acá, pero Ahorita derriba, ¿verte? Aguantito dejando el torre, ¿no? Con las baterías Lo único que me vamos a llevar Esto y esto No, la estabilizadora no lo voy a ocupar ¿Cómo se mueve bien? ¿Dónde podemos revivir? Si nos apuramos, si nos apuramos, si me llevo a matar, unos 26, 27 papeles Así que vamos a darle papeles No, te esperemos si quieres Vamos, adelantamos nosotros sus... Va, voy a caer acá arriba Voy atrás, tú ya he echado Eso ya está atrás Me ha caído una escrava sola por el pelo Oh, vale, me ha dado Me está llegando Va, voy, lo curo rápido Va, voy, tengo 10, llevo 10 kills para ti Los ocupo, los ocupo que me hagan un chingo de support No me acuerdo si me matan o algo, pero vamos a ver si podemos sacarnos unos 28, 27 kills ¿Tienes el mot? Hay gente, hay gente, hay gente Está arriba, se deshacerro yo Es que va azul, ojalá te ve que... Los equipos no son de chingados de... puede estar, pero... Yo creo que han de salir, pues... Si, pero al otro lado... Ah, vamos yendo nosotros a esa zona, pero... Acérdense... Si, están agarrando ya del otro lado No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no lo alcance a ver Trata de hacer todos los third parties que se puedan hacer Necesito esa vez 300 segundos que se va ¿Dónde estás? Jalete perro, jalete No hay aces compitas Uy ese dorado lo ocupo perro Juego, jugo, jugo, vayan empujando Tocado el lado Acabe con un enemigo Un arma encargando ¿Dónde está? Ya, gente ¿Has hecho? ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está la chiquita? 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 ¡Vamos! no me voy a dar el T- no te vas a apurarme para las 20 pero si no no te vas a apurarme para las 20 pero si no ay no me voy a buscarme para las 20 pero si no no te doy la chile al pazarme brooo No, perdoname, perdoname Bueno y otra vez te vas a quedar con un... No mames No dejame se atreven ¿Cuántas llevas yo? Llevo 18 Que se me fueron muchas Pero yo te quito una Pero vamos a estar enfrente Por ahí van a estar En la bóveda siempre están Ahí estoy el T.O.E. Para bañarlos a los huesos perros Si quiere vamos yendo a zonas oficiales Por aquí van a estar estos tipos A lo mejor ya están acá en zona Esperándolos allá Hay que ganarles la altura Simón aquí están enfrente conmigo Que buena porr Ya güey, no voy a hacerlo No voy a hacerlo Nada más me avisas Cuando tengan escudo roto No, no hay pedo Es que el pedo es que creo que solo queda uno Deja esa risca Vale, verga No, mejor no me voy a llevar la pisqui Pero la verga Que los dejo chos cagados Los dejo una pinche mierda Y creo que ese batido iba a revivir No sé, no voy a hacer falta No, no voy a hacer falta Dale un zape al Becker ahí chile Ahí va a Abantai Luz en frente de ti No, no más es uno No, no más es uno Tuyo Me parece que te vino Ay, está hecho una mierda este vato, güey. Vamos a usar más directo de presencia. Qué buena, papi. Estaba atrás, por si la hace, güey. Sí, ya se embolló la verdad. Qué buena, papi. Por el Tylus, güey. Ni pedo, papi. Mira, nos acabamos de hacer de kills. Madre, güey. Madre, güey. Sí, güey. Qué tranquilo. Como si fuera a hacer 4 kills. Qué buena, papi.